En estas épocas difíciles que estamos enfrentando financieramente tenemos que buscar salidas, opciones, qué cosas podemos hacer, cómo podemos acceder a líneas de crédito si queremos montar un emprendimiento de medias, como alguna vez lo hizo Alejito, si quiero montar alguna cosa de panes o cualquier otro tipo de cosas. Hoy vamos a hablar precisamente de cómo acceder a esas líneas de crédito del banco distrital y saber qué es el banco distrital y por qué está para ayudarnos. Don Pedro Juan Arango, bienvenido, hombre. Qué bacano ese nombre. Qué nombre está lindo. Nos encanta, mucho gusto. ¿Cómo vas? ¿Alguien te contó alguna vez por qué te pusieron Pedro Juan? Ese nombre es bíblico. Es bíblico. ¿Y papás tenían ahí? Y poco conocido. En el colegio yo era la única persona que le llamaba así. ¿Y te decían Pedro Juan? Pedro Juan. Y me gusta que le llamen Pedro Juan. Pero la gente se equivoca mucho y me dice Juan Pedro, Juan Pablo, Pedro Pablo. Muy lindo. Pablo VI. Pablo VI, de todo. No, pero ¿sabes cuál es la clave? Juntalo. O sea, no es Pedro Juan, es Pedro Juan. Pedro Juan, siempre. ¿Ah? ¿Cómo me viste ahí? Pues Pedro Juan es el director del banco distrital. Director, ¿qué es el banco distrital? Empecemos por ahí definiéndolo, ¿qué es el banco distrital? Para que las personas de pronto que no lo conocemos sepamos que existe y de qué se trae. Claro que sí. El banco distrital es antes, es un programa social de la alcaldía. Nosotros hacemos parte de la Secretaría de Desarrollo Económico, ¿cierto? Es un programa que tiene como propósito la inclusión financiera de los estratos 1, 2, 3 y 4 y combatir el gota a gota. Y es que las personas de estos estratos puedan acceder a una opción institucional legal para acceder a su primer crédito o a un crédito de bajo monto. Digamos que antes del banco distrital o quien no conozca el banco distrital y sea del estrato 3 hacia abajo, 2, 1 tal vez, que no sepan cómo funciona el tema, van a ir a un banco y seguramente por sus ingresos o por no tener un patrimonio no le van a hacer un préstamo. Y ahí es donde van a esas otras herramientas que existen como los llamas. Que el gota a gota que es bien complicado, lo sabemos, es un tema de orden público también en ocasiones. De acuerdo. Ahí es donde está el tema de inclusión, ¿no? Exactamente, nosotros nacemos hace 20 años, hace más de 20 años, en el año 2001, con ese propósito de inclusión financiera. Normalmente, digamos en Colombia, el sector financiero es bastante complejo. Incluso el sector cooperativa tiene muchos requisitos, muchas condiciones para acceder a cualquier producto. El primero para empezar a hacer historial crediticio, entonces el banco y la alcaldía nace como una opción para que las personas que no tienen historial crediticio o que tienen historial crediticio de pronto negativo, pues puedan mejorar, digamos, ese puntaje a través de una opción, digamos, institucional y a una tasa de interés muy baja. Pedro Juan, contanos un poco sobre las líneas de crédito que tiene el banco y cuáles son esos requisitos para poder acceder a los créditos. Por supuesto, tenemos dos líneas, la línea individual y la línea de créditos grupales. La línea individual funciona donde colocamos entre un millón de pesos y 25 salarios mínimos, más o menos 30 millones de pesos. Son créditos para emprendimientos, las personas pueden tener una idea de negocio o pueden tener un negocio ya en marcha. Nosotros a través de los CDS de la alcaldía también le ayudamos a estructurar ese modelo de negocio, ¿cierto? Las personas pueden estar reportadas negativamente en las centrales de riesgo. Y si tienen, digamos, una deuda con el sector financiero, así continúen negativamente reportados, nos traen el paz y salvo y con eso, digamos, cumplen uno de los requisitos para ser objeto de colocación de los créditos. Director, usted ya medio respondió una de las preguntas que le iba a hacer y es que muchas personas dicen, yo necesito urgentemente un recurso económico para emprendimiento o para lo que sea, pero yo ya estoy reportado porque en algún momento me quebran. No necesariamente todas las personas que están reportadas, Aleja, es porque no quisieron pagar, sino porque en algún momento se embalaron, los cogió la noche, eso puede pasar, y están reportados. Entonces, ya usted nos dijo que sí, pero ¿cuáles son los garantes? ¿Qué tienen que tener? ¿Tienen que tener algún patrimonio, un codeudor? ¿Cómo funciona esa línea entonces? De acuerdo, lo principal es, en esta línea individual, digamos, demostrar que existe una idea de negocio, que quieren montar un negocio o que el negocio ya existe. El negocio puede ser informal, no tiene que estar registrado en cámara de comercio, puede ser la tienda del barrio, el restaurante, la señora que vende empanadas y que las hace en la casa, ¿cierto? Sí. Eso es muy importante. Y volvemos al tema del historial crediticio, si la persona está reportada negativamente en las centrales de riesgo y el sector financiero no le presta, pues, ¿cómo va a mejorar ese puntaje? Sí, es cierto. Y si la persona no tiene historial de crédito, pues, ¿cómo lo va a crear si nunca le prestamos plata? Entonces, es muy importante, la persona debe tener un codeudor, tenemos varias modalidades para el codeudor, puede tener vehículo, propiedad o asalariado, que realmente, pues, resulta, tenemos diferentes opciones para que la persona busque a alguien que le sirva, digamos, como codeudor y colocamos entre un millón y 30 millones de pesos. Qué bueno. Hay una cosa bien interesante y es que, para las personas que pronto no lo sabían, qué bueno comentarles cuál es la diferencia en esas tasas de interés, porque la gente que nos está viendo hasta ahora dice, bueno, no tengo deuda, no estoy reportado, estoy a portas de un crédito, ¿cuál es la diferencia de ir al crédito de un banco o cualquiera, un banco privado o al banco de mi ciudad? ¿Cuáles son esos beneficios y cuáles son esas tasas de interés que también se ven como beneficios, tengo entendido? Así es, nosotros tenemos una tasa de interés del 0.91 mensual, mientras que la del mercado para micronegocios está en más o menos 2.5, es más del doble, ¿cierto? Es una de las mejores tasas del mercado, eso es muy importante, y el interés, pues, para las personas que pronto no conocen tanto del sector financiero, es ese recurso que se paga adicional del capital, pues, por prestar plata, ¿cierto? Que hoy, digamos, hoy en día las tasas del mercado están alrededor del 30%, 25% anual, y la de nosotros está más o menos en 10% anual, ¿cierto? Y tenemos otra línea de créditos grupales, ¿cómo funcionan los créditos grupales? Se juntan varias personas de un barrio, de determinado barrio, personas que previamente son amigas, conocidas, vecinas, que se dedican a la misma actividad productiva, y se unen con el propósito de cada uno solicitar un monto de crédito entre 100 mil y 3 millones de pesos, ¿cierto? Estas personas, digamos, se comprometen a capacitarse o reunirse quincenalmente para conocer el estado de su cartera, se reúnen, digamos, en la casa de una de las personas, en la tienda, en el negocio de alguno del grupo, y ahí también se educa a estas personas en finanzas personales, en finanzas del negocio, en educación financiera, habilidades de vida, comunicación. Es un programa muy bonito. En ese punto, les digo, qué pena le interrumpo para que quede claro este punto que me parece muy importante. En ese punto específico, por ejemplo, si son cinco personas, ¿se presta hasta 3 millones para el grupo de cinco o para cada una de las personas? Para cada uno. La idea es que comiencen en el ciclo, el ciclo dura tres meses, con unos montos más bajos de 200, 300 mil pesos, y cada tres meses van, digamos, colocando un nuevo crédito y va subiendo el monto. Y a través del operador que fomentamos, que es, digamos, nuestro aliado para operar esta línea, se capacita a estas personas quincenalmente, se reúnen, se saca una cartelera, y en ese, digamos, está el nombre de cada uno y se revisa cómo van las cuentas de cada persona. Como una natillera. Muy favorable, me encanta. Sí, como una natillera, exacto, como una natillera. Pedro Juan, contanos, ¿cuáles han sido esos logros del banco desde su creación? Por supuesto. Y voy a hacer, digamos, hincapié en este año. Hemos colocado, impactado más de 12 mil personas en estos grupos que tenemos, y adicionalmente en la línea individual. Tenemos, vamos a colocar alrededor de 42 mil créditos, 42 mil microcréditos, hasta el momento vamos en 34 mil, y hemos colocado más de 24 mil millones de pesos. Hombre, nada de mala sangre en los bancos tradicionales, nada de mala sangre, pero yo creo que aquí hay una diferencia gigante entre el banco tradicional o el banco privado, no sé cómo llamarle, digamosle banco privado, que le interesa prestarle a usted una plata a unos intereses para que yo, pues, obviamente tenga un crecimiento. Exactamente. Pero la diferencia con el banco digital es que ustedes no solamente quieren prestar para ayudas, sino que también quieren capacitar. De acuerdo. Están constantemente capacitando a las personas financieramente, que aquí lo hemos dicho en el programa muchas veces, Aleja, nos ha faltado que nos expliquen cuál es el corte de mi tarjeta, qué es ese tema del interés, qué es ese tema de la inflación. Ese es un tema muy importante, y nosotros, entonces, digamos, vamos acompañados a siempre que entregamos un crédito de todos estos temas de educación financiera, que es la tasa de usura, de dónde sale esa tasa. Muchas veces las personas que acuden al gota a gota no entienden muy bien en qué consiste el esquema del crédito, y estos son, digamos, unas tasas del 30% mensual. Ellos no saben ni siquiera que esa es la tasa, simplemente es la posibilidad que ellos tienen de pagar. Entonces, siempre vamos acompañados, digamos, de un tema de educación financiera, para que las personas aprendan sobre la importancia del ahorro, de para qué es el ahorro, del tema de los seguros, muchos temas que son, digamos, accesorios a un crédito. Y adicionalmente, en la secretaría tenemos una infinidad de programas para acompañar a estos emprendedores, que no solamente, digamos, nosotros como banco, es el tema de la financiación, sino también los CEDESOS, donde la persona va y lo apoyan en tema tributario, si ya está formalizado, en tema de redes sociales, en tema de proveedores, en diferentes temas, en tema, digamos, de INVIMA, por ejemplo, si es necesario. Entonces, digamos, la Secretaría de Desarrollo Económico tiene un acompañamiento muy transversal, acceso a mercados, cómo van a las ferias, cómo los preparamos para vender en las ferias. Qué bueno. Además de toda esta educación financiera que están haciendo, ¿tienen otras estrategias para combatir a los gota a gota? Sí, la estrategia es crecer mucho, digamos, en colocación de créditos. Estamos, digamos, en una ideación también de programa, que todavía no está formalmente iniciando, pero es de educación financiera en los colegios públicos. Estamos buscando, digamos, algunos aliados del sector privado y de la academia para llevar a los colegios públicos, especialmente a los grados de décimo y once, unos cursos cortos de educación financiera, a través de WhatsApp, a través de la presencialidad, y es contarles, son personas que ya se van a exponer, digamos, a créditos, al gota a gota, que pronto sus familias o sus vecinos se exponen al gota a gota, y contarles, digamos, cuáles son esas modalidades de crédito para vivienda, crédito para libre consumo, tarjetas de crédito, el tema de las fintech, que está tan de moda, y que ellos, digamos, se empiecen a apropiar de todos estos conceptos. Director, antes de que se vaya, yo quería preguntarle algo, y es con respecto a los jóvenes. Nosotros, o al menos en mi caso, cuando yo era joven, aquí hay una diferencia de edad muy extensa, pero cuando yo era joven, uno pensaba salir del colegio, entrar a la universidad, y después de la universidad, tal vez, montar un emprendimiento. Hoy en día, las estadísticas dicen que los jóvenes, desde el colegio, quieren montar alguna cosa. ¿Cómo funciona ese tipo de crédito para esos jóvenes emprendedores? ¿Qué información le podemos dar? ¿Cuál es ese vínculo que tienen con esos jóvenes, que de pronto quieren montar algo? ¿Cómo se pueden acercar? Por supuesto. Y es que yo digo que emprender no es excluyente con conseguir un empleo. La gente puede tener un empleo, hoy en día hay empleos, digamos, un horario muy flexible, pero que todo, estamos en una ciudad muy emprendedora, espíritu de emprendedor, todo el mundo quiere tener un negocio. Así tenga, digamos, su empleo, pues es un ingreso extra. O sea, una columna financiera aparte. Exactamente. Con la Secretaría de la Juventud también estamos, digamos, haciendo alianzas para hacer convocatorias y ofertar todos estos productos de crédito, línea individual, de círculos solidarios, como les cuento, o créditos grupales con jóvenes y que todos ellos puedan acceder a créditos desde un millón de pesos o desde 100 mil pesos hasta 30 millones. Qué bueno, qué buena noticia. ¿Cuáles son los puntos de atención o a qué línea nos podemos comunicar si necesitamos más información o si queremos aplicar algún crédito? Los puntos de atención son todos los CDS, los centros de desarrollo zonales, que son como la sucursal de la Secretaría en el territorio. Hay uno por cada comuna y adicionalmente en la página de la alcaldía o en las oficinas del Banco Distrital donde tenemos nuestros asesores comerciales. ¿Qué quedamos en el Parque de las Luces? Edificio Vázquez, antiguo edificio con fama. Ah, qué bonito. Además, que un edificio muy bonito. Muy bonito. El presentativo de la ciudad es Pedro Juan Arango, director del Banco Distrital. Director, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Qué buenas noticias porque sabemos que hay muchas personas que quieren acceder a créditos, pero por X o Y motivo no pueden, pero aquí, pues, el banco que... Estamos para escucharlos, para atenderlos y para prestarles plata. Muy bien. Muy bien, eso también le gustó. Ahorita los llamamos. Ahora ya los espero. Yo aquí ya estoy con el teléfono para darle llama a Noa, está muy bien. Perfecto, vamos a hacer una pausa y ya regresamos para seguir hablando de muchos temas interesantes aquí en Tomándola. ¡Gracias!